La alfombra azul de los premios Tu Mundo estuvo al rojo vivo, aquí está Kiki Usales para contarnos cuáles fueron sus favoritas, ¿por quién comenzamos? La reina de la noche, Fernanda Castillo, ¿cómo? Esa mujer cuando llegó con ese vestido todo transparente, tiene un cuerpazo, se le veía espectacular, a él la vemos acompañada por su novio Eric Heiser. Mónica Robles del Señor de los Cielos, acabando con la noche. Espectacular, la comparo con Jennifer López, se veía muy pero muy linda. Parecía como una Beyoncé, más flaquita, menos voluptuosa, pero preciosa. Sabes que con este tipo de vestidos te puede ir bien, te puedes quedar como las mejores vestidas o si no te puede ir muy mal, por ejemplo, si pone eso, ni en el cóndere, acabamos con ella, pero a Fernanda se le vio perfecto. Parecía que estaba en una proteína de abajo, una cosa que le tapaba las partes estratégicas. Bien cubierta estaba. Otra que me sorprendió fue Carmen Villalobo, que este año optó por un look más formal, de Dolce & Gabbana, encaje rojo, y me gustó que subió el cabello, entonces destacó muchísimo los hombros y tenía unas joyas espectaculares de Elena Jiménez, que era la diseñadora de Jenny Rivera. Muy diferente a su look como mujer policía en El Señor de los Cielos, en su papel de Leonor Ballesteros. Ahora, Maritza tiene algún pacto con el diablo, algo pasa, Maritza, después de Gemelos, ese cuerpo no puede, no, 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 no es posible. No, y el punto que tiene exquisito con la ropa, yo diría que fue ahí la más elegante. Y ella es de las primeras que se fue con los diseñadores libaneses, porque ahora están todas ahí copiando. Así que Maritza, me encantó un traje de dos piezas, llamativo y el cabello, muy buena opción. Y Ana Lorena Sánchez, divina ese color verde, Maritza, le quedaba espectacular y lo combinó con unos zapatos rojos, que se veía fabulosa la combinación. Y súper joven, bien moderno, me encantó. Ahora, categoría aparte, ni mejor ni peor vestido, yo siempre me excluyo, pero quiero que me envíen sus comentarios a mis redes sociales sobre qué les pareció el atuendo de anoche. Y quiero darle las gracias a todas las personas que colaboraron con este look. Roberto Cavalli y los zapatos de Jimmy Choo, ¿verdad? Sí, los zapatos de Jimmy Choo. Y tenemos el joven de esa hora. Y la joyería de Charlie Lapson. Exacto. Me gustó muchísimo, Maritza, me parece que te hacía una cinturita bien. Y lo que más me gustó fue el peinado. El peinado me parece que fue algo diferente, que normalmente siempre te vemos con el pelo suelto. Hay que cambiar de vez en cuando, yo los escucho. Que la convencimos, la convencimos, no hay manera de estar de cabello. Los escucho a ustedes y también los escuché a ustedes allá en las redes. Vamos a hablar ahora de los que no te gustaron. Sí, lamentablemente. Voy a tratar de ser lo mejor posible. Muchachos, no se enojen. Es mi trabajo. Geraldine Bazán, ¿qué pasó acá? Se ve que le agarró el zorro por el camino, le marcó la seta con el vestido. Y quedaron... Nunca entendí que fue este vestido y nunca entendí tampoco el peinado. Me parece que se peinó ella, no sé. Algo falló acá. El zorro, tú dices. Me encanta a Geraldine como actriz. No la estoy criticando como actriz, sino la ropa. Scarlett Gruber, lamentablemente. Chicas, tienen que elegir o la falda o la parte de arriba. Si van a usar arriba transparencias, no se vengan con una falda así. O sea, y parecía... O sea, como sexy mezclado con quiseñera. No, no, sí, no, no. Fatal el peinado. Parecía como de las princesas de Diner después de un tsunami. ¿Y tan bonita que es ella? El mafio que vino con la patinetita, este tendría que haber seguido más rápido con la patinetita para que nadie lo fotografiara porque, mareo, esto sí. Ah, yo no vi eso. Era un payaso. ¿Qué tal la camisa esa floreada por fuera? ¿Pero quién usa en una alfombra una camisa por fuera, con un saco arriba? Ese es Farruko. No. Sí, Farruko. Perdón, perdón, Farruko. Mira, que Lara es fan de Farruko. Lara, mi hija. Perdón, Farruko, Farruko. Y seguimos con Alessandra Pumales. Bueno, acá, sí, está raro. El tutú, el cinto, el escote, no se entiende. Y ese escote, pero, o sea, tan abierto. Demasiado. Era como que dos pedazos de tela que tenía así. Sí, sí, bueno, sí. El cinto de la espalda era una cintita hacia atrás que... Mi sentido pésame a todos los que quedaron en esa lista. Yo he estado también en esa lista y sé lo que se siente, así que... ¿Tú has estado? Bueno, a mí me han criticado, pero no tan así. Pero yo sé lo que se siente, así que... Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Alrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!